¿Fue el partido del campeonato? ¿Fue el partido del campeonato? Tengo unas ganas tremendas de decir que fue el partido del campeonato, por lo menos hasta ahora. Falta, falta en el desarrollo del certamen, falta muchísimo, casi la mitad. Pero la verdad es que Godoy Cruz y Tigre nos entregaron un partido inolvidable. Lo había ganado Tigre. Señores, esto tiene de maravilloso el fútbol. Lo había ganado Tigre, lo había resuelto Tigre. Tigre debió ganarlo en el primer tiempo, pero además después ratificó aquella condición. A caballo, insisto, de su propia eficacia. Hubo errores del adversario. Pero evidentemente hay algo en este equipo de Godoy Cruz. Uno le admira el tesón, el esfuerzo, el no perder la calma, el intentar de todas las maneras posible. En fútbol uno suele decir, le buscó la vuelta y se la encontró. Termina convertida, creo yo, en una anécdota, que puede ser más grande o menor aquel error del flaco García, que dejó vivo en un momento determinado tras el cabezazo de Ayobí. Pero lo cierto es que Godoy Cruz, a caballo de un enorme corazón, de un gran esfuerzo, lo dio vuelta y rompió la mala racha. Volvió a ganar de local. Mire, la verdad nos entregaron un partido inolvidable. Partidazo aquí, subrayado, partidazo. Lo ganó Godoy Cruz, debió ganarlo Tigre, lo ganó Godoy Cruz. Gracias, fútbol. Hasta la próxima. Gracias, fútbol.